Ya tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo, que se arrancará al inicio del año y también será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los tres ejes de priorización de la política de vacunación. Gracias por ver el video.